No más, señoras, señores, cuántos sufridos hay esa noche, cuántos han olvidado a su ex, su madre, tan rápido, vamos a escucharla. Al pronunciar yo tu nombre, el recuerdo es tu amor, si pudiera volver a crecierte, tu nombre preferiría. Al pronunciar yo tu nombre, el recuerdo es tu amor, si pudiera volver a crecierte, tu nombre preferiría. Lo ganaste, señoras, señores. Recién te valoré, me di cuenta que te amé, como no pude creer que sentí feliz. No sé qué me pasó, perdóname por favor, que el tiempo transcurrió, es mi tarde para empezar. ¡Ajá! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame te valoré, amor! ¡Perdóname! ¡Perdóname si alguna vez te hice válido! ¡Sí! ¡Yo soy la diva de la tonalidad! ¡Sí! ¡Y lo cantamos todos! ¡El éxito a nivel nacional! ¡Ay! ¡Al pronunciarme tu nombre, recuerdo solo a mi amor, si pudiera volver a crecierte, tu nombre preferiría. ¡Vamos a reír mucho! Recién te valoré, me di cuenta que te amé, como no pude creer que sentí feliz. Sería, no sé qué me pasó, perdóname por favor, que el tiempo transcurrió, es mi tarde para empezar. ¡Salud! ¡Salud, Clara Eusebio! ¡Mi hermana del alma, Clara Eusebio! ¡Salud! Padrino, Damián Manásquez, Ismelda, Mirosu. Padrino, Alexis, feliz cumpleaños. Y ahora, lo cantamos todos, así de canta, canta, Susa del Perú. Siempre estás presente en mi mente, tu nombre admite en mi mente, solo pido a Dios que te encuentre, que te cuide y de tu camina. Martín, Eusebio. Y dice... Martín, Eusebio. Tres burros por los amigos de La Tunantata, Kiki! Por el aplauso, ponen las palmas ¿Cuántos sufridos hay esa noche?